Vamos a estar haciendo algo de panadería, algunas cosas para el mate, para la tarde, después del almuerzo, algunas medialunas, bizcochos y más llegando a la tardecita, unas recetas italianas, una focaccia y algunas tartas, como para que degusten un poquito. Esto se realiza todo aquí en vivo, en directo. Sí, sí, sí. En vivo a partir de las 15.30 más o menos, bueno, una vez que finalice el almuerzo. ¿Esta posibilidad de participar te la dio tu propia localidad, bueno, por ser oriundo de Matilde? Exactamente, sí. Este año quisieron dar más participación a todo lo que es local y, bueno, me convocaron y gracias a Dios pude estar y, bueno, mostrar un poquito lo que sabemos hacer. ¿Vos sos chef? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo es tu trayectoria profesional? Yo estudié en el Instituto Sol de Santa Fe, en el 2004 y me recibí el año pasado. Sí. ¿Y qué te parece esta propuesta de que te hayan convocado siendo de la localidad? No, la verdad que es muy lindo. Es un orgullo y una oportunidad muy grande para mí, para mostrarme, porque recién recibido, si bien hace rato que trabajo de esto, pero recién recibido. Bueno, es una linda oportunidad para que la gente me conozca y para que también la gente que viene de afuera vea lo que los matildenses podemos hacer.